La Cámara de Comercio de Quito 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 ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y claro, y en eso se puede diferenciar fácilmente ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto ha aumentado la inversión en la salud? ¿Qué es lo que sucede? 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 Quiero decirle algo, Stephanie. Ahorita el próximo gobierno tiene la opción de salir adelante por medio del sector privado, de impulsar al sector privado, de impulsar al consumo. O puede seguir con el mismo modelo económico que nos llevará a una situación similar a la de Venezuela, donde la gente tiene que buscar sus alimentos en la basura. Gracias por ver el video.